Bueno, antes que todo, te agradezco por estar siempre pendiente de nosotros, al igual que mucha gente lo hace desde allá, mandando sus mensajes, su buena onda, su energía. Fue una semana muy dura, arrancamos, bueno, arrancó Nico con una buena carrera de 154 puntos, donde ahí nos dimos cuenta cómo era el nivel, dónde estábamos parados, bueno, como ya te conté la semana pasada. Y bueno, Rin, desafortunadamente, al ser tan dinámico, viste, cualquier error cuenta, y bueno, Nico se cayó, no nos explicamos cómo, porque fue una caída muy sorpresa, en una zona donde no había que caerse, digamos. Todas las curvas y contracurvas de las bajadas podían hacer que uno trastaville, pero eso, eso nos mató. Pero bueno, nada, quisimos ponerle emoción hasta el final. Y bueno, ayer Nico tuvo una buena carrera, hizo 157 puntos, casi 158. Como te explicaba antes, o sea, hay un listado, digamos, de países que entran dentro de los Juegos Olímpicos. Eso se debe a que cada atleta tiene un grupo para el país. Un grupo que tiene que estar debajo, cada atleta tiene que promediar cinco carreras, de las cuales, de los especiales, de los especiales, de los equipos, de los equipos. Bueno, en el país, 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 la más que después haya otra atleta, donde a cada atleta, queda un grupo para el país, o sea, no, 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 no. Trece kilómetros en dos horas, veintiuno minutos, cinco segundos. Tiempo de las siete minutos, cuarenta y tres segundos. Buenísimo, Nico. Capo. Y el país, digamos, no es fácil, más cuando uno arranca, de los años que Nico empezó con este deporte. Y siempre hay mucho para aprender, y más cuando leyes, cuando uno se cargaba en el Pien Mundo, para mí es todo nuevo. Pero bueno, hay mucha gente que nos apoya, que nos ayuda, que nos tira. Como decía Nico el otro día, no sé nada de una semana antes, Eso nos ayudó un montón con el equipo de Italia, no, de Brasil. Los brasileros hace ya tiempo que están sobre la silla, sobre la nieve. Si bien no tienen nieve, tienen muy buen nivel y han viajado mucho. Entonces, bueno, eso lo ayudó mucho, le dio mucha confianza a Nico. Así que aprendimos mucho con esta experiencia. Y después, bueno, esto había que lograrlo antes del 3 de mayo. Lo logramos, ayer, Nico tenía dos carreras que no figuraban. No figuraban como los gente, sino que era la gente de dos años. Así que disfrutamos unas fechas, esas fechas, tres carreras. Y había que hacer dos buenas carreras acá, no quedaba otra. Y bueno, lo logramos. Así que nada, estamos re felices. Cada vez nos trae el tiempo para trabajar mucho, para trabajar mucho. Y bueno, por ahí, supongo que en el final, con suerte divertido. Y bueno, la forma parecida mucho, que está buena. Así que contenta, contenta, felizamente. Y bueno, no se puede dar cuenta de la dimensión de competencia. Donde, bueno, al poder, por ahí, uno, yo creo mucho, al ver las páginas. Sabemos que son como más galotes, que tienen mucha movilidad o que tienen enorme movilidad. Y eso, una categoría que se corren todos en la misma categoría, en la misma carrera, en la misma distancia. Después hay una carrera, en la misma distancia, según la discapacidad y la movilidad que ponen en el cuerpo, digamos. El público tiene una categoría 11 y medio. La categoría 100% del cuerpo es la 12, que sabemos que tiene mucha, algo de fuerza en la izquierda. Y según la 2, como están encertados a la fila, por eso se puede ver que la diferencia de la otra a otra. Y bueno, el público tiene la categoría 11, que nada más es el 4% del cuerpo. Si bien la categoría no se esconde yo, porque es particular, porque las faldas chicas son que no puedo arrocar las palabras. Y no puedo bajar el proceso en el que lo hace la mayoría. A mí me gustaría irnos a ver qué pasa para el reviso. Y justamente, en este momento, en este día, cuando tenemos que ir a la gente, ¿no? Así que, bueno, el público, bueno, está en el público, para el público. Ahora está, ¿no? Ahora está, ¿no? Está cansado, ¿no? Ahora tenemos que ir al rango del mundo. Hubo rango que estuvo atrás. Ya hay una rica que se está manejando la ciudad de la Mara, la ciudad de la Mara, la ciudad de la Mara. La ciudad de la Mara, 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 la ciudad de la Mara. Este es el rango donde la ciudad de la Mara va a continuar. La situación por el rango del mundo. La verdad es que tiene la miseria de poder tener una pilla, y pensar en la nieve, no hay vuelta acá. No me lo voy a contar ni nada. No hay vuelta acá. Es maravilloso. Ojalá que, además, todos los días, que no nos podemos quedar en la ciudad de la Mara, no solo para contagiar gente, para destruir este COVID, ¿no? Porque no tenemos nada. No tenemos nada que dejar kilómetros de casa, voy a dejar un poco nuevamente. Pero, fíjate que hay gente que hace miles de kilómetros para poder visitar. ¿Hay en un? Un poco. Hola, Martín. Hola, Nicolás Lima desde Planica. Muy contento por el resultado, por haber logrado clasificar. Estaba un poco nervioso, porque era la última oportunidad que tenía. y, bueno, por suerte se dio. Y, por suerte, pudimos clasificar y, bueno, nos vamos para China el año que viene. Así que, muy contento por eso. La carrera me fue bastante bien. Me caí en la primera vuelta, la primera curva. Pero, supe recuperarme y, bueno, y, no, no, nunca me jugué en contra de esa caída, por suerte. Nunca me quedé con esa caída pensando en eso. Y después toda la otra curva hice perfecto. Y llegué bien. Llegué bastante bien, con aire. Y, nada, por suerte se pudo hacer los puntos. Fueron como 20 minutos de detención con María, porque no sabíamos qué puntos habíamos hecho. Y, bueno, por suerte, el técnico brasileiro que está más aceitado en estos asuntos nos quedó aproximado y nosotros medio como que no podemos confiar mucho, porque es muy, es una ecuación medio rara que se hace para hacer los puntos. Y, bueno, hasta el último momento no supimos. Fue una alegría enorme. Nada, nos emocionamos con María. Y, nada, fue sacarse de encima una presión enorme que tenía, porque, bueno, era la última carrera y la última oportunidad. Y, bueno, saludo desde Planica y logramos la vuelta.